Hoy vamos a hablar acerca de cuando las cosas salen mal, uno no puede salir adelante, no sabe qué traba hay y las cosas se caen, a veces se rompen. ¿Qué ocurre? Uno no sabe y quiere hacer algo, pero ¿qué? Entonces vamos a explicar qué hacer hoy. Vamos a leer una carta que nos ha llevado a hablar de este tema y después vamos a explicar. Javier me ha escrito, Shalom Rabino Aarón. Buenas, soy Javier de Argentina. Ante todo, gracias por sus enseñanzas. Rabino, ¿por qué hace años que lo sigo por YouTube? La bendición del agua ha sido para mi vida de mucha prosperidad. La escribo porque necesito de su ayuda. Estoy en mi trabajo y vendo muebles ya desde hace un tiempo. Por alguna razón sabrá Dios. Las cosas se me caen o se rompen, ya que en lo que respecta del año me da vergüenza, pero se me ha roto el monitor de la computadora, diferentes objetos de decoración y ayer mismo cristal del celular. Me pregunto, ¿qué sucede en mi vida? ¿Qué estoy haciendo mal? Quizá necesite hacer ayuno, hacer más introspección. Y de bodedud pone que es introspección. No sé qué hacer. Gracias Rabino por su atención y que Hashem lo guarde siempre con salud, paz y amor. Hashem es el eterno. Hay que saber que cuando las cosas se rompen es porque se terminó el uso que uno le tenía que dar. Cada cosa contiene moléculas y átomos que eran parte de otra cosa. En el mundo nada se pierde, todo se transforma. Todos conocéis esa teoría y nosotros sabemos que lo que es ahora un árbol, en algún momento ese árbol se va a secar y las moléculas que forman parte de ese árbol van a pasar a formar parte de otra cosa. Puede ser de un animal, de otra planta, incluso de un ser humano, uno no sabe. ¿Y por qué ahora esas moléculas tienen que estar en el árbol? ¿Y por qué después van a tener que estar en el animal? En tal animal, en un elefante, por ejemplo. Y después, cuando ese elefante termina su ciclo, en un ser humano, y después del ser humano va a pasar a estar en otro árbol, va a ir a no saber dónde van esas moléculas. Todo se recicla en el mundo. Las moléculas pasan de un ente a otro y así el mundo sigue funcionando. ¿Pero por qué? Todo tiene una raíz espiritual. Porque cada molécula tiene una función determinada en el mundo y a través del ente específico donde es ubicada. Ese árbol puede dar sombra observada. Nosotros ahora estamos transmitiendo debajo de un árbol, nos está dando sombra y eso nos cubre del sol. Si estuviésemos en el sol sería dificultoso, bajo el sol hubiese sido dificultoso transmitir. Y todo eso tiene una función. O sea, todo lo que estáis viendo este vídeo ahora es porque está este árbol. ¿Y por qué está este árbol ahí? ¿Por qué esas moléculas que están en el árbol forman parte de ese árbol? Todo tiene una causa. Todo tiene una razón. Y como nosotros vamos a comprender a través de esto un mensaje importante para modificar nuestras vidas y para que nos dé satisfacción incluso las amarguras que a veces tenemos, aquí la gran función de ese árbol y todas las moléculas que están de ese árbol. Cada cosa tiene su función en un tiempo determinado. Y si uno tiene una mesa y se le rompió la mesa o perdió la mesa o alguien se la quitó a la mesa, es porque terminó la función de uno con esa mesa. Todas las moléculas, pero espirituales, que se denominan centellas en el lenguaje de los sabios, centellas espirituales que hay dentro de la mesa que corresponden con el alma de uno, que uno tenía que elevar esas moléculas espirituales de esa mesa, terminó. Ya elevó todo lo que tenía que elevar. Ahora le toca a otra persona que hay moléculas espirituales vinculadas con el alma de otra persona. Porque como dije, el árbol pasa a ser después un animal y el animal va a pasar a ser otra cosa, otro elemento. Las moléculas son las mismas, pero fueron siendo depuradas o purificadas a través del árbol, a través del animal, cada uno según lo que le correspondía. Así con los seres humanos y con todo lo que tiene, lo que llega a manos de uno. Tiene una mesa, cuando termine la función de uno de depuración de las moléculas espirituales de la mesa, uno va a perder la mesa o se va a romper la mesa. Uno va a dejar de tener esa mesa y hay otra persona que tiene que rescatar quizá moléculas que están vinculadas con su alma de esa mesa. Entonces esa mesa va a ir a casa de esa persona que tiene que rescatar las moléculas espirituales que corresponden con esa persona. O sea, todo lo que perdemos no hay que angustiarse por eso, porque se terminó la función nuestra con respecto a eso que teníamos. Así lo explicó el sabio Isabel Balchemtov, que he hecho un vídeo también hablando de este tema. Eso en lo que respecta a todo lo que se le rompe, lo que se le pierde, no angustiarse porque terminó la utilidad de uno espiritual con respecto a eso que se le rompió, que perdió por alguna razón. Ahora bien, además hay un factor emocional que también debe tenerse en cuenta. En esta época vivimos en un mundo muy alterado, muy convulsionado, y por eso el nerviosismo hace que no estemos tranquilos muchas veces. Y observad lo que hago yo. Me vengo al parque, transmito desde el parque. Si estoy en interiores, ¿me escucháis? ¿Es la misma voz? ¿Tengo la misma paz? ¿Transmito de la misma manera? Observad los cuervos, como afirman. Por supuesto que no. Cuando transmito de interiores no es lo mismo que estoy en la naturaleza. Aquí estoy más libre, estoy respirando aire puro, estoy con los árboles, con los vegetales, con los pájaros, con la naturaleza. Y eso es diferente, o totalmente diferente, a lo que se experimenta estando en el interior de una casa, en el interior de un estudio, es incomparable. Bueno, observáis como los cuervos dicen, confirman aquí, que sí, que hay que liberarse, hay que salir. Además de lo que mencioné, que si uno pierde lo que pierde es por una razón, también estar bien en lo que respecta a la salud emocional. Y ahora vamos a leer la respuesta que les escribí acerca de ese tema a Javier. Javier, es muy posible que sea debido a la presión y el nerviosismo que actualmente se está padeciendo a causa de lo que ocurre en el mundo. Hay personas a las que les afecta más y a otras menos. Es necesario concentrarse en que todo viene de Dios y buscar liberarse de todas las tensiones y presiones, tomándose tiempo para ir a un parque, al mar o lugares donde se pueda distender, sin teléfonos celulares ni nada que pueda interrumpir esa paz. Éxitos en todo, así le escribí. O sea, dos cosas. Primero, todo lo que a uno se le rompe, se le pierde o lo deja de tener por alguna razón, no angustiarse, no es problema de uno. Si se rompió, ¿por qué se tenía que romper? Porque terminó. Uno no tiene más vínculo con eso, porque todas las moléculas espirituales que había dentro de eso que uno tenía, que sea una mesa, que sea una silla, que sea lo que sea, terminó, ya rescató todas. Ahora le tocó a otra persona que esas moléculas espirituales están vinculadas con su alma, o quizás físicas también, vaya uno a saber, porque como dije, unas moléculas van pasando de un lugar a otro y todo está hecho con la palabra de Dios. Como está escrito al comienzo de la creación, y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios sean los vegetales, produzca la tierra vegetales, y dijo Dios, todo dijo Dios, entonces todo se creó por la palabra de Dios. Los vegetales, los animales, todo, todo se creó por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo material contiene la palabra de Dios. Entonces, todo lo material que va pasando de un lugar a otro, las moléculas y todo, contiene la palabra de Dios. Y también se vincula con nuestra alma, porque Dios creó las almas, creó todo. Entonces ahí tenemos también otra razón para saber qué vínculo tiene nuestra alma con eso con lo que nos relacionamos. Por alguna razón yo estoy aquí, alguna molécula que está en el árbol, en todas estas plantas que hay aquí, en los animales, debe estar relacionada con mi alma. Y también con la vuestra, porque si estáis escuchando este vídeo, que os estoy transmitiendo, de todos estos elementos que hay, vegetales y animales, quiere decir que algún vínculo tenemos, porque si no, no lo estuvierais viendo a todo esto. O sea que cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Cuando termina ese tiempo, entonces dejamos de tener eso y pasamos a tener otra cosa que nos corresponde elevar eso con lo cual tenemos contacto nuevamente. Hace días que vengo pensando en algo que está vinculado con este tema y lo voy a contar ahora. No sabía en qué momento lo iba a contar. Quería grabar desde ese lugar, pero será ahora como que coincide este tema o lo contaré. Este parque es un parque grande, pero toda la paz reinante se había terminado. ¿Por qué? Porque vieron que había la posibilidad de vender comida al paso e instalaron unos carros con comida y pusieron una música alta que impedía disfrutar del parque. Las personas ya no podían venir a distenderse, tirar sus mantas y hacer un picnic y disfrutar, descansar. No, porque había una música alta que vendía comida y la gente comenzó a aglutinarse en esos lugares y el ruido era muy molesto. Hay personas que les gusta los que se concentraban ahí para comprar la comida, sí, pero todas las personas que venían al parque que están a muchos metros de distancia unos de los otros, todos escuchaban esa música muy ruidosa y eso era desagradable para muchas personas. El parque dejó de tener paz. Entonces yo pensé, se terminó la depuración de nuestras moléculas espirituales con este parque. Ahora nos tenemos que ir a otro lugar. Así pensé, porque ya no se podía grabar más. Esa música estaba continuamente, era música alta y ruidosa, no era música que alegra, una música al compás, era muy ruidosa. Entonces así pensé, nos tenemos que ir a otro lugar. Ya terminó la depuración nuestra en este parque. Pasaron unos días y vino al mundo esa enfermedad que está azotando hasta el día de hoy ya hace más de dos años. No tuvieron más clientes, tuvieron que cerrar, quedó todo abandonado, los carros ahora están oxidados prácticamente, introducidos en la tierra, no quedó nada. Todo lo decide el Eterno. Nosotros no sabemos, seguramente había aún moléculas para depurar, ya vemos que hoy estamos grabando este vídeo después de más de dos años, que aún quedaban moléculas espirituales por depurar en este lugar. ¿Cuánto tiempo más? No lo sabemos. Mientras dure, mientras el Eterno lo disponga. Entonces, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar de este medio, desde donde estamos transmitiendo y podemos elevar todas las moléculas que están conectadas con nosotros. Cada detalle, observad cada detalle que hay en el vídeo, que van pasando personas por detrás, que hay plantas, plantas, árboles y cada hoja que se ve, todo tiene un vínculo con nuestra alma, porque si no, no lo estuviéramos viendo. Y qué importante que es eso. Cuánta riqueza espiritual nos está nutriendo eso que estamos viendo de lo cual estamos disfrutando. Todo es valiosísimo. Por eso, cuando uno lo pierde, sepamos, viene del Eterno. No angustiarse, todo lo que sea. Y cuando vienen a uno cosas, es aquí la posibilidad de depurar la energía espiritual que está vinculada con nosotros, que serían las moléculas espirituales o que se denominan también las chispas espirituales, energía que hay dentro de todo lo que viene a nosotros. Hasta aquí este vídeo de un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. ¡Gracias!